¡Vamos, chavales! ¿Qué ha llegado la gente? Ha llegado el personal de la izquierda. Ha llegado el tipo, Miguel. Bien duro. El equipo duro. ¿Quién la ha quitado? ¿La has quitado? Lo que había puesto. Bueno, para comentar. Llegué, lo que más ya venden es un aceite para las cadenas. ¡Oh! ¡Vamos! Esperen, esperen, esperen. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Eli! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hop! 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 Digo, ¿Dónde? ¡Hop! El campo es para... Se ha hecho por los habitivos, ¿no? Claro, claro. Se ha hecho por los habitivos, ¿no? Se ha hecho por los habitivos, ¿no? Se ha hecho por los habitivos y me jodan. Te he echado pelado. Te ha hecho por el pico. No, 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 no. No, no, no. Yo, aquí, ¡Ay, no, guapa! El equipo ya está para tirar, ¿no? El campo, quinto el malo... Y ahora... ¡Vamos! 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 Un par de 100 euros Un par de 100 euros Están chichando al 50 euros ¿Al menos? No le pasa ninguna con el broma 5 euros, 5 euros a la mes de chicha Uno, otro, otro... ¡Pero que lo va a seguir en el chihuadra! ¡Está bueno! ¡Ah, eh, guapa, mira, guapa! ¡Sí! ¡Hé! ¡Sí! ¡Ale! ¡Hé! ¡Ah, tí! ¡Ah!